1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés que tal estamos Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona La Premier League viene a por Ferran Torres Vamos a por ello Pues bien el West Ham insiste a pesar del no de Ferran Torres En Inglaterra vincula al delantero al enfiado del Barça con el equipo de Julen Lopetegui Aunque la azulgrana ha dejado claro que no quiere moverse del Camp Nou De verdad es que estoy flipando Julen Lopetegui, el nuevo técnico del West Ham United Tiene como prioridad el fichaje de un delantero Y la Inglaterra vincula al Interest con Ferran Torres Que sigue teniendo buen cartel en la Premier League El azulgrana sin embargo no tiene intención de moverse del Camp Nou Con contrato hasta el 2027 Su entorno asegura que no escuchará ofertas En el Barça cuentan con él Pero no resultan tan categóricos Con el técnico español en el banquillo El West Ham se puso a trabajar de inmediato En la contratación de un delantero El primer objetivo fue el extremo derecho brasileño Luis Guillerme de 18 años del Palmeiras Después el nombre que se barajó Fue el de Yusuf Nesiri Asegurando que Sevilla está desesperado por venderlo Antes de fin de mes Para evitar sanciones financieras Citando a la prensa local inglesa No es la primera que sitúan al marroquí del West Ham Más ahora un entrenador que le conoce a la perfección El nuevo plan alternativo sería el de Farrán Torres Un medio británico Muy importante explica Información que recoge de otro medio inglés Que la directiva se estaría moviendo Ante la certeza de que el Barça necesita vender Para cuadrar sus cuentas El interés sin embargo choca con la convicción Del internacional español De quedarse otra temporada en el club azulgrana Farrán Torres no tiene intención ninguna de cambiar de aires Opina que hay una corriente crítica Con su juego en el Barcelona Pero no está dispuesto a rendirse Y a abandonar el Barça Yo es que estoy alucinando con Serrán Hansi Flick no cuenta con él Pues si no quiere salir A la grada Todo el año Ahí lo dejo Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Vamos ahora con lo último De la bochornosa operación de Deco Con la salida de Vito Roque Vamos a por ello Pues bien el Porto Es el mejor posicionado Para llevarse a Vito Roque Hansi Flick cuenta con Tigrinio Pero si el Barça decide finalmente cederlo una temporada Su destino puede acabar siendo El equipo portugués El presidente del Porto André Díaz Boas Ha trasladado a Deco su interés Por poder contar con el delantero brasileño En la planificación del Barça Su 25 Que Hansi Flick y Beco Están diseñando codo a codo Está incluido Vito Roque Que afrontaría su primera temporada Al completo en el club blaugrana La dirección deportiva Con el consentimiento del técnico alemán Pretende mantener el plan Que siempre tuvo con Tigrinio Que es el de ir creciendo Bajo la tutela De Robert Lewandowski El nuevo titular Que jugará Su tercer curso En Barcelona Si nada cambiará Pues bien el Porto Es el mejor posicionado Para llevarse a Vito Roque Hansi Flick cuenta con Tigrinio Pero si el Barça decide finalmente Cederlo una temporada Su destino puede acabar siendo El equipo portugués El presidente del Porto André Díaz Boas Ha trasladado a Deco su interés Por poder contar con el delantero brasileño En la planificación del Barça 2025 Que Hansi Flick y Beko Están diseñando codo a codo Está incluido Vito Roque Que afrontaría su primera temporada Al completo en el club blaugrana La dirección deportiva Con el consentimiento del técnico alemán Pretende mantener el plan Que siempre tuvo con Tigrinio Que es el de ir creciendo Bajo la tutela De Robert Lewandowski El nuevo titular Que jugará Su tercer curso En Barcelona Si nada cambiará El futuro del delantero brasileño Sin embargo Puede acabar dependiendo Más de factores financieros Que propiamente deportivos Aquí la clave es la inscripción del jugador Por mucho que todas Las partes implicadas Estén de acuerdo En su continuidad Todo quedará Supeditado al fair play financiero Hay que recordar Que Tigrinio Pudo ser inscrito En último mercado invernal Por una excepción de reglamento En base a que había encendido El límite de su masa salarial Pudo sustituir a Gabi Que estaba lesionado De larga duración Por el brasileño Que llegó procedente Del Atlético Paranense Ahora este escenario Ya no existe El Barça por tanto Ya trabaja para hacer un hueco En la masa salarial A Víctor Roque Y hay un cierto punto De optimismo Dada la incertidumbre Que existe Es lógico Que el club blaugrana Trabaje manteniendo Todos los escenarios Y uno de ellos Es la cesión De su delantero centro Algo Que en un primer momento Ni la Riete Ni el equipo profesional Que lo asesoran Habían visto Con buenos ojos Su agente André Curi Ha expuesto En diversas ocasiones Que en caso de una salida De su pupilo Defiende una venta Para que el Barça Recupere la inversión A una cesión Porque considera Que el futbolista Brasileño Puede acabar Devaluándose Pues bien En esta tesitura En un primer momento El Oporto Había mostrado Su interés De hacerse Con los servicios Del delandero brasileño A través de un traspaso Poder el Barça Reservándose Eso sí Una opción De futura De compra Ahora bien En los contactos Mantenidos Entre Deco Y el flamante Nuevo presidente De los dragados André Villas Boas Solo se ha tratado Esta vez La posibilidad De que haya Una cesión Y si finalmente Esta es la opción Elegida por el Barça El destino Más cierto Para Tegrino Sería el Oporto En estos contactos También se está negociando La posibilidad De que los portugueses Acaben comprando Al central Micafay Por 15 millones De euros Y con el Barça Incluyendo Eso sí Una cláusula De recompra Del senegalés Y un porcentaje De la plus varilla En caso De una futura venta De contiende Que el Oporto Es una plaza perfecta Para que futbolistas Jóvenes Exploten De hecho Su historia personal Es uno de los Muchísimos ejemplos Que lo corroboran Para el director deportivo Vito Roque Encontraría En el fútbol Portugués El escenario Perfecto Para ir Progresando Poco a poco Naturalmente El Porto No es el único Equipo Que ha llamado A la puerta De Barcelona Y ha significado Su interés Por poder Contar Con el delantero Brasileño El Atlético De Madrid Por ejemplo Ha dejado entrever Que estaría Encantadísimo En poder incluir A Tigrinho Y un intercambio De futbolistas Cedidos Sería la compensación Para la segunda temporada De Joao Félix Cedido En el Barça Un jugador Que ha costado Al club 65 millones De euros Y ahora mismo No se sabe Si el entrenador Cuenta con él O no Porque algunas informaciones Dicen Que Hans Ifli Cuenta con él Otras dicen que no Y que tú ahora El que lo ha fichado Deco Lo quieres Prácticamente Regalar A mí esto Me huele a comisiones Por cierto Hay una información De última hora Que asegura Que el Barça Ya tiene prácticamente Cerrada la venta De Mikafai Al Porto Por 15 millones De euros O sea El inútil este de Deco En vez de vender primero Los troncos De Eric García Lenglet Etcétera Traspasa Al más fácil De vender Flipante Y ahora Seamos con el temazo Principal Noticia de última hora Hans Ifli Confirma Por sorpresa Su verdadera bomba Para el Barça Una fuente deportiva Muy importante Y cercana al club Acaba de asegurar Que el plan De Hans Ifli Para la delantera Del Barça Sería lo siguiente Ceder a Vito Roque Al Oporto Una temporada Como mínimo Y apostar Por Ansu Fati De 9 Como suplente De Robert Lewandowski El técnico alemán Está seguro De que puede sacar Lo mejor De Ansu Fati Como delantero La próxima temporada Regateando De esta manera Las reglas Del Fair Play Con la cesión De Vito Roque Al Porto Portugués Yo sinceramente Sigo sin entender Absolutamente nada Estaremos atentos A los acontecimientos Esto ha sido Todo por hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos